Bienvenidos a este su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida con el gusto de siempre. Y en esta cápsula queremos mencionar una serie de productos extraños, raros, que a lo mejor ustedes no conocen, pero que de algún modo tienen una utilidad o un significado. Son gadgets, o lo que en inglés se denominan como gadgets y que nosotros no tenemos todavía la traducción precisa para poder decirlo en español. Pero estos productos que vamos a presentarles y que vamos a mencionar como una lista son raros, son extraños, pero tienen cierta significación y a lo mejor llegan a tener tal trascendencia que se quedan como productos permanentes en la vida de todos nosotros. Vamos a ver qué les parecen a ustedes y esperamos sus opiniones en el foro. Amazon es el hogar de millones de productos. Las listas de deseos están próximas y seguramente aún no sabes qué regalar. Pero si realmente quieres sorprender, especialmente si estás tratando de comprar regalos para hombres hoy en Estilocracia, te traemos una selección de los productos más extraños, pero muy útiles. PURGO Es un eliminador de olores. Es perfecto para esos momentos en los que detectas que algo en tu equipaje huele mal. El carbón de bambú absorbe y elimina todos los olores de la ropa sucia que apesta en las maletas durante los viajes. El siguiente regalo que sugerimos es el BODY GLIT. Esta es una de las cosas más extrañas que puedas comprar en Amazon, pero funciona de maravilla. Se trata de un bálsamo antiampollas. Si vas a hacer un viaje que requiere caminar mucho, querrás traer contigo ese bálsamo, te lo aseguro. El otro regalo que te sugerimos es uno que se llama Asobu. Asobu es una botella con pastillero incorporado. Si viajas con medicamentos diarios o conoces a alguien que sí, entonces esta herramienta de viaje extraña es el mejor regalo. El siguiente regalo que te sugerimos es el FANCY COOL MIST. Este dispositivo compacto es ideal si necesitas un humidificador en tu habitación de hotel. Simplemente atornillas el dispositivo a la parte superior de cualquier botella de agua de tamaño estándar y listo. La mejor parte es que el mini humidificador funciona con baterías o con un cargador USB. Y luego tenemos para ustedes el TAI CRYSTAL DEODORANT. Este desodorante de cristal con forma de barra está formado por minerales naturales y no contiene productos químicos, ni aceites, ni fragancias. En lugar de ocultar el olor corporal, mata las bacterias malolientes. Para usarlo, solo tienes que mojar la piedra y aplicarla como lo harías con un desodorante normal. ¿Qué les parece? Esa a mí me parece maravillosa. Y tenemos el LIFE STRAW. Es un filtro de agua personal. Una herramienta imprescindible para camionetas largas, viajes o emergencias. Con este interesante objeto puedes filtrar hasta 10.000 litros de agua contaminada. Y lo mejor es que no requiere de baterías ni contiene partes móviles. El siguiente regalo es el ARKY MACFIN. Porque nunca sabes cuándo los vas a necesitar. Un par de calzoncillos instantáneos son, sin duda, un producto extraño, pero bastante útil. Además, se adaptan a la mayoría de niños y adultos. Tenemos ahora el OSCAUT. Si deseas mantener protegidas tus cosas, entonces esta mochila de viaje es la mejor compra. Tiene una cremallera oculta, compartimentos secretos y múltiples bolsillos interiores. Viene con un puerto de carga USB para cargar tu teléfono en cualquier lugar. Tela repelente al agua y cinta retroreflejante en la parte delantera de la bolsa para seguridad nocturna. Y ahora tenemos el TAKE FLIGHT. Es un bolígrafo táctico, hecho de aluminio resistente a los impactos y de grado aeronáutico. Pero está diseñado para ayudar en la defensa personal. Incluye un borde biselado que funciona bien para romper vidrios si necesitas un escape de emergencia. Esta herramienta táctica es una compra acertada. Deseas invertir en tu autoprotección. Seguramente tomaste nota de estos sorprendentes productos. Así que si tienes pensado regalar algo diferente, algo que sorprenda, no dudes en elegir alguno de estos. Cuéntanos, ¿cuál comprarías? No te olvides de darle like y compartir este video. Y suscríbete para más contenido. Es todo lo que tenemos que decir acerca de estos productos. Esperemos las opiniones de ustedes. Y les agradecemos desde luego su atención. Y esperamos verlos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!